¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! 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 Saludos, buenas, bendiciones a todo miguetoriano del mundo, señores. Bueno, pues, primeramente, gracias a Papá Dios, a la 21 División y a todos los ángeles de luz por permitirnos un día más de vida al universo, que siempre nos premia con salud, con la dicha de poder levantarnos y darle gracia a Dios. Vamos rumbo para donde Betenca Sonfe, señores. Ustedes saben que tenemos días que no sabemos qué ha pasado con Betenca Sonfe. Nosotros vamos a darle una exclusiva. Estamos pagando el peaje para pasarlo donde se llama Betenca Sonfe. ¡Vamos allá! ¡Ay, López! Y ya está. ¡No, López! ¡Faz! ¡En este momento, Betenca Sonfe! ¡Acea Amor Blanca! ¡Fu!' ¡Fu! ¡F» ¡Fa! 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 y 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 estamos llegando a lo que se llama el municipio de Guaymate, saluda a toda la gente de Guaymate, al público mío grande que me quiere y me ama, del municipio de Guaymate, saluda a Mercedes, saludo Silvia, recuerden que una de las mejores comidas, el comidor de Silvia, Silvia Salvador, la gente mía del Gaga de Bermejo, mi familia, saluda a todos saluda a todas las personas de Guaymate, señores, que es el municipio de Guaymate, saluda a los morenofeos que son míos todos, ay y 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 buscándole la noticia donde quiera que esté nadie dijo que era fácil pero tampoco dijeron que era imposible movimiento que hay en agua blanca allá también vemos el vehículo debe nosotros vamos a hacerle una entrevista hoy si le di paisaje a ustedes hoy no se pueden quejar hoy le di pileta de paisaje a ustedes ya ustedes saben señores vamos allá vamos a llevarle la saludos buenas bendiciones para todos mis historiadores del mundo señores para mí es más que un placer y una oportunidad de poder llevarle este hermoso paisaje y aparte de este mucho paisaje se nos encontramos en el bate de agua blanca pero antes de eso quiero decirle que me siento más que feliz miren el bate de agua blanca ya aquí está este árbol yo tengo una historia con ella en una ocasión de algo que me sucedió a mí me trajeron aquí aquí un punto de encuentro donde las personas vienen a preparar sus cosas voy a ver si hay oportunidad de ver a ciertas cosas miren aquí esos son trabajos que se hacen trabajo que traen en la madrugada si aquí se cura muchas cosas está esta calle está este cuatro caminos emblemático para la persona para los que no saben esto aquí señores miren aquí para que ustedes vean son preparaciones previas que están haciendo y esta mata aquí tiene una historia yo tengo una historia aquí en esta mata en un momento de mi vida hubo una algo que me hicieron y me trajeron aquí y gracias a dios yo encontré el resultado hoy con betén casón fe yo estaba en la casa del busco a betén casón fe y de repente betén me dicen que betén está aquí y dije bueno voy a aprovechar la oportunidad si él me da la oportunidad de que podamos llevarle la exclusiva desde aquí para mí sería más con honor vamos allá y ah 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 y 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 bueno señores ya estamos aquí vamos a empezar por telemaco telemaco mi hermano cómo te sientes muy bien gracias a dios hermano mío estamos ahí agarra el micrófono telemaco pregunta qué estamos buscando aquí qué se hace aquí bueno aquí nosotros tenemos un punto de lugar de canso fe ahora nosotros tenemos una cosa sembrado aquí ahora de ten canso fe viene para llevarlo para la casa otra vez ok ok eh eso bueno vete nos va a explicar más más luego sí gracias señores telemaco un gán telemaco esperen la entrevista de él que eso viene por ahí picante también eso sí y del otro un gán también aquí helman ay ay hermanito cómo te sientes todo bien hermano tú sabes aquí de antemano antes de nosotros comenzar quiero pedirle disculpas por yo venía aquí de repente donde ustedes están haciendo su trabajo y su punto ya que semana santa está encima de ustedes así mismo así mismo está encima de ustedes eh anoche pasó algo principalmente con telemaco aquí me llamó mucho la atención qué fue lo que pasó con la vaina de la mata y esa vaina que él se subió no bueno hermanito ni ni yo ay que él no estaba ahí tampoco él como todo no me di cuenta no él que fue ni él sabe tampoco telemaco vamos a preguntarle a telemaco telemaco qué fue lo que pasó aquí no tú sabes hay momentos uno tiene algo que está arriba y que sube arriba y tú no sabes nada que está pasando pero tú no viste el palito que tú te subiste hermanito no yo no lo vi hermano mío yo dije bueno se mató telemaco no después de dios después de dios y los misterios después hay diablo verdad y no puede pasar nada si no hay diablo tú te puedes caer y te mata ahí mismo después hay diablo no va después de dios no va a pasar nada amén eso es así bueno vete en cuéntame hermanito cómo te sientes bueno mi hermana tú sabes en el nombre de dios estamos aquí batallando luchando por estar vivo para echarnos para adelante pero tú sabes que aquí yo no sé si tú te vas a llegar aquí porque tú sabes que nosotros estamos en compromiso de la responsabilidad de la razón fe que nosotros encargar que yo vete a encargar en mi país yo vine a la fiesta de Vía Altagracia que yo estuve enferma me quedo aquí o sea tú tú estás hablando desde el principio cómo tú llegas aquí a la República Dominicana sí tú llegaste a través de qué cómo 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 tú llegas aquí a la República Dominicana bueno la República Dominicana que yo llegué aquí yo estaba en mi país y entonces que me soñaste me hallaste que yo tenía que venir a la fiesta ajá yo tengo vamos a ponerle micrófono a Betén síguenos diciendo tú te haces un sueño sí yo soñaste yo tenía que venir sírate Betén te puedes sentar manito yo soñaste que yo tenía que venir a la fiesta la Vía de Altagracia pero yo no puedo venir porque todos los años estoy haciendo lugar a mi país me llegó un año que yo tenía que venir que yo tenía que venir como que me preguntó que yo tenía que venir a la fiesta y yo tuve que sacar tiempo para venir a la fiesta y entonces cuando llegué a la fiesta como que yo vine que yo andaba con una cosa encima de mí que me puse enfermo me estuve enfermo me duró cinco meses enfermo es por eso que yo estoy aquí espérate tú duras cinco meses enfermo aquí en la República Dominicana sí y tú viniste por cuántos días cumplir con la Bahía de Altagracia para nueve días la vieja me va a hablar conmigo yo tenía que venir para acá de mi país para durar más nueve días sus nueve días yo tenía que llegar a mi país y entonces que yo vine aquí me tuve enfermo de frente a la iglesia de ahí que me quedo aquí yo no puedo ir Betén pero una pregunta que te hago volviendo a de cero cuando tú te enfermas qué fue lo que te dio qué enfermedad tú tuviste por qué te enfermas la enfermedad que me hiciste que yo tenía un pujón que me da para atrás yo no puedo ir para el baño como significa para ir para el baño tú te tapaste sí entonces que no no baña que me para ensuciar pero yo me como aquí estamos yo tenía que ir atrás mi culo voy para atrás y entonces ahí yo me quedo con esos dos pies que yo no pude jalar ni para acá y esos pies que quedamos para adelante y entonces ahí me duró todo el tiempo enfermo yo me fui para un bate ahí yo me hicieron remedio ahí el ministerio viene a hablar conmigo ahí me dice que lo que tenemos lo que tenemos que hacer ajá sí te escuchamos lo que yo estoy aquí no porque yo estoy aquí porque yo me gusta este país que yo estoy aquí para siempre porque donde que yo vivo yo no vivo en el pueblo ajá yo vivo en un campo yo me gusta vivir en mi país porque en mi país yo hace lo que me da la gana ok porque sí y en el momento que tú que tú decides quedarte aquí tú tenías familia cómo fue cómo fue ese proceso no tú sabes tú conocías a toda la gente que tú conoces hoy en día sí pero tú sabes que yo tengo muchas familias en mi país pero aquí directamente pero donde que estamos mi familia yo no sabes donde que está pero cuando yo estoy aquí ya yo saben donde que tenemos un par de mi familia pero directamente yo no me gusta vivir aquí pero ya yo estoy aquí tenemos mucha gente conocimiento depende de lo que yo estoy haciendo tengo mucha amistad aquí y entonces que me estoy conformado con mi amigo me quedo aquí pero directamente como que yo veo la situación aquí en este país cuando tú sabes que la gente por mala que tú estás haciendo cosas bien la gente te pone un chimo te dice que lo que tú no puedes hacer lo que tú estás haciendo te puso inventando y dice que tú estás haciendo cosas malas y entonces yo no soy gente de a través de las cosas malas porque directamente yo soy una gente que anda por lina me gusta la cosa sí o no ¿me entiendes? yo no me gusta inventar con la gente porque la gente se inventa con uno porque directamente no sé porque si en vida que me tiene porque yo vivo una casa de plantecina y yo lo cambio compro un par de bloc yo no sé si en vida que me tiene que me está ajá sí te escuchamos a ver ten o sea que tú desde un principio cuando tú no tenías la casa cuando tú vivías en la casa sin tú no tenías problemas con la gente no no tenías problemas pero cuando automáticamente tú empiezas ya a crecer que pones tu casa de bloc automáticamente empezaste a tener enemigos sí ya yo empezaste a tener enemigos porque la gente dice lo que yo no he hecho que está hablando lo que yo no he hecho lo que yo nunca he hecho porque yo soy una gente que vive por rega me respetaba el país porque el país no es mío yo no voy a venir del país a hacer cosas que yo no puedo hacer tú me entiendes o sea que dijeron que tú hiciste que tú no hiciste vete pero la gente está diciendo hay gente que está diciendo que yo estoy maltratada animalas porque yo nunca animal igual a con una gente animalas nada más que no tiene palabras sí tú me entiendes pero yo no puedo maltratar animalas pero yo puedo compro animalas para permitirles que yo lo matate pero yo no puedo maltratarlos hay cosas que está diciendo que yo no no niveles que para maltratar animalas como que yo te voy a tener que maltratar animalas animalas nada más es la boca que no tienen para hablar es igual a con una gente yo no puedo maltratarlos tú me entiendes correctamente ok así yo ve que la gente que me puso diciendo eso que ellos están haciendo eso porque quieren hacerme un daño quieren hacerte daño si quieren hacerme un daño yo no sé si es por el pelacito de blog que yo lo pusiste pero yo no o sea mientras tú no tenías la que haciste blog tú no habías tenido problemas no no teníamos problemas con nadie pero tú das fe de que tú nunca has maltratado a un animal no yo no y cuando tú has hecho tu sacrificio tú lo haces en Haití si cuando yo hace los sacrificios de verdad yo lo hiciste en mi país porque yo viví en dos sitios yo viví en mi país aquí el público dominicano si yo tengo algo malo que yo quiera hacer que yo voy a hacer en mi país correcto tú tienes algo que decir Germán de eso tienes algo que explicar no nosotros aquí cuéntanos manito bueno el lado que no es como que dice el viejo porque directamente el viejo no hay cosas que están hablando la gente no es así porque todo tiene como dice la gente todo tiene su tiempo y todo tiene su día a él todavía es por un par de amigas porque hace tiempo él quería ya salir de aquí se quiere ir aquí de la República Dominicana porque él es una gente que no le gusta bailar de abraderos bailar de problemas ajá sí lo que sabe ok vete seguimos manito entonces tú en algún momento tú has pensado irte de aquí de la República Dominicana sí no yo que porque yo que no no pero yo estoy aquí de verdad yo te puedo decir dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años cantidad de años que yo tiene aquí cuando yo te puedo decir claro yo estoy aquí por los amigos pues me gusta tenemos los amigos a mitad de las que ellos tienen que yo no puedo decir yo y mi país ya no lo mismo tú me entiendes esos amigos que yo los he perdido en contacto con ellos yo estoy quedando aquí no porque yo estoy amolando aquí este país para quedarnos aquí porque yo sé yo soy haitiano ajá tú me entiendes yo sabes donde que yo salí yo puedo vivir en mi país tú me entiendes yo no voy a vivir en un país ajena para yo coger el país para mí tú me entiendes entiendo yo respetar aquí este país en todo lo que yo estoy haciendo es que yo tengo una baña de gaga yo estoy saliendo gaga desde que llegue un frente a la iglesia que yo hiciste palame el gaga apagate el gaga pasamos sin tocar tú me entiendes porque yo tengo un respeto para el país yo trabajamos el tiempo yo tengo aquí este país nadie no puede decir que yo hice un trabajo yo lo mandé a un club en camino porque yo sé eso no se puede tú me entiendes y entonces yo estoy andando por lina si yo estoy andando por lina no puede decir que yo está maltratando a un animal ¿cómo que yo voy a tratar a un animal? ¿qué forma que yo pueda maltratar a un animal? porque un animal que yo compro un animal si un animal que yo compre yo puedo matarlo yo lo voy a matar a la almiter pero yo no puedo tener que hacer cosas que yo no puedo hacer con un animal maltratarlo ¿cómo que maltratarlo? yo no puedo porque animal no tiene la boca para hablar pero igual con una persona con una gente pero yo soy una gente toda la gente son gente toda la gente no son lo mismo toda la gente no tiene lo mismo corazón correctamente Beten una pregunta sabemos que aquí hay unos protectores hay unas cosas ¿cómo en Haití? ¿cómo funciona allí en Haití? bueno allá en Haití dice una cosa que usted puede decir que va por rega para mí dice que en mi país no tiene rega pero hay gente que no tiene rega pues todos no pueden tener rega tú sabes que hay muchos vagabondelías aquí igual puede decir aquí hay gente buena hay gente buena hay gente también mala ¿tú me entiendes? es lo mismo en mi país hay gente que somos delincuentes que nacen que no tienen familia que no pensan su familia y no pensan sus hijos pueden hacer su vagabondelías pero hay gente que tiene que pensar su familia que pensar él ¿cómo que tú crees una gente como yo que estamos trabajando? y entonces que yo voy a hacer una cosa mal hecha para la gente viene agarrar una empresa para llevar una empresa maltratamos yo no me senté bien ¿tú me entiendes? ok si yo sabemos una gente en mi país una gente que tiene un blujo de capacidad del blujo que tú tienes tú eres un notable tú eres una gente que respeta ¿tú me entiendes? tú no puedes hacer cualquier cosa tú me entiendes igual que yo tengo un grupo y tanta gente amigos yo tengo y entonces yo no puedo hacer cosas mal hechas de esas yo tengo que hacer cosas que van a valer la pena ¿tú me entiendes? que la gente que está conmigo puede apoyarme de lo que ellos están haciendo pero yo no voy a hacer una cosa la gente no me está apoyando ¿cómo va a sentir? que yo va a sentir malo eso es así Beten bueno ya soltando el tema de eso me gustaría que tú nos dijeras bueno señores miren aquí miren aquí miren esto para que ustedes vean miren esto esta preciosidad con gracias a la misericordia Beten dime háblanos de tamatas no tú sabes de tamatas yo estaba en mi país yo estaba aquí yo fui a mi país y entonces de mi país yo soñante que yo tenía que conseguir una mata y entonces Filito me habló del sueño me dijo que yo no voy a quedar en la casa yo voy a quedar en una mata una mata que yo tenía que buscar para ponernos y entonces yo vine yo subí aquí a este país yo estoy andando de la riguela buscando esa mata porque me dije que está seca un batey entonces yo estoy andando buscando la mata y entonces me llegué aquí me encontré esa mata y entonces ahí la mata yo le puse el punto que yo tiene que es más fuerte que para sanarte la gente que está enferma de esa mata lo que tú tienes encima de ti yo entregarlo con esa mata que tipo que tipo de trabajo tú vienes a hacer tamatas aquí si se puede saber no es tamatas si tú tienes una gente que está enferma tú quieres sanar tú pues vienes de tamatas que los dos sanan ahí de tamatas ustedes lo curan aquí a la persona si tú lo curaste tú puedes hacer una historia de alguien que tú curaste desde aquí de tamatas no, directamente tú sabes que la gente tú sabes que no me gusta hablar de la gente que yo cura que yo lo trabaja ahí tú me entiendes pero nada más yo sé que una gente que llega a mi casa que está enferma que tiene una enfermedad encima de ella que yo no puede sanar en la casa que yo vine de esa mata ahí yo te lo pude para al lado yo te baño ahí y entonces que me quitó la enfermedad encima de ti y me entregó con esa mata tú le quitas la enfermedad y se le entrega la mata sí tiene nombre la mata sí esa es una mata donde que todos los espíritus malas el grupo de espíritus malas y entonces viene tú y tú tienes que recibirle que tú vienes a recibirle abajo esa mata ok esta mata aquí cuántos espíritus representan ahí tenemos muchos espíritus porque tú sabes que él tiene por ejemplo si puede tener siete veintiuno espíritus de esa mata es un grupo que están ahí no solo tú me entiendes es un grupo que están ahí una historia que tú me contaste sobre el gagá yo creo que fue el año pasado al antepasado que en la mata se te apareció dos culebras tú puedes hablarnos de eso sí pero de la mata aparecen dos culebras pero directamente tú sabes que al espíritu le gusta vivir de hoy de la mata tú me entiendes y se metió dentro de la mata y se quedó ahí entonces cuando salió el gagá yo salí el gagá me estuve tocando aquí ahí salimos dos culebras fuertes ahí de esa mata pero de día o de noche de noche de noche de noche sí de noche señores miren aquí para que ustedes vean de lo que le estamos hablando aquí miren esto esto está entre medio de la nada ellos aquí estaban haciendo su trabajo y nosotros vinimos aquí miren aquí miren aquí miren aquí le vamos a dar un chequera para que ustedes puedan ver el lugar miren aquí está el man y aquí está telemaco miren esto es esto es caña señores estamos en medio de la nada ok miren aquí señores miren de esto le hago o sea vete hablando de serpientes cuando el espíritu se mata el espíritu sale de aquí adentro de aquí adentro o de arriba sube sube salen las serpientes como es tú sabes que directamente mi hermano yo no te hablo mentiras después yo hablo lo que hay tú sabes que espíritu es una cosa que anda invisible tú no lo viste si él te quiere que tú velo igual a la gente están hablando y dicen que de canso en fe pero ahora mismo esta nota si canso en fe te quiere que tú vele que él va a tu casa directamente tocó la puerta y dice que soy yo canso en fe tú no me conoces soy yo canso en fe igual a cuanto el espíritu este es una mata este es un piega que reclama que el quedó de ese piega de ese la mata y entonces nada más cada la gente que está enferma tiene un problema cuando el espíritu quiere que tú hace el trabajo te viene a la cabeza y te dice mire compra este compra este compra este llévame fulana a mi casa tú luego hacer el trabajo mi casa a fulana baña fulana ahí y entonces se sana fulana y entonces lo que tú vas a dar tú lo vas a dar a ella pero tiene que sanar y algún tipo de ritual un ejemplo cuando ustedes ya cuando ya vienen que ustedes por ejemplo ahora que se está haciendo aquí en realidad bueno directamente tú sabes directamente yo tiene una responsabilidad una botella que yo tiene yo salir hay que estarme en la fuerza del punto bañarme la gente que está enferma si tú te enfermo tú llegues a mi casa con esa botella tú ves que yo te baño con esa botella tú ves que tú no eres sana tú no puedes ir para ahí tú no puedes ir para lo que sea tú tienes que saber que tú te vas a morir tú te vas a llevar la piedra y entonces tenemos esa botella ahí y entonces yo bailando lo que hago encima de él tenemos siete días ahí y hoy yo vine a buscarlo yo vine a levantar la botella para yo salir mi garrafa y llevarlo a mi casa parece que yo estoy aquí ok ok nosotros podemos presenciar eso en el momento que tú lo estás sacando también si tú puedes ver bueno señores miren aquí miren aquí dale sublecho a hablar que si tú nos pasas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de pesos, 2 millones, 3 millones de pesos 4 millones, yo te voy a poner así gaga con él y entonces yo soy un loco yo no sabes lo que es buena tú me entiendes, pero yo sé, si yo no he hecho este gaga, yo pues muere por eso que yo estoy haciendo no porque me gusta el gaga yo no sabes bailando gaga yo no sabes cantar y entonces, porque yo me gusta el gaga que yo gana en eso y tú sabes que cada dueño de gaga tiene como un tiempo definido para terminar el gaga tú, ¿cuántos años te quedan de ese gaga? o tú no tienes una fecha específica que tú digas, bueno ya yo terminé, ¿cómo es el caso tuyo? ¿cómo es el contrato tuyo? bueno, mi hermana, yo no puedo hablar mentira ese gaga, el tiempo yo fui a coger esa carga como que yo coge esa carga ¿cómo llega esa carga a tu mano? bueno, esa carga fue mi papá mi papá que que tiene por él es una gente que tiene mucha mucha gente y entonces al lado de él él lo puso a hacer un gagacito y entonces fue cuando salió el gagacito fue un grupo va a ir al régimen y para la vez incluyen camina y para el gaga y entonces ahí el gaga se falló no pude cruzar y se devuelve y entonces me fui a contar por la noche fue cuando fue fui a hablar conmigo me dice tú tienes que hacerme un gaga oye tú me vas a fabricar un gaga yo te voy a dar dinero para tú hacer el gaga yo le dije que sí porque yo me gusta tener a los cuatro tú me entiendes y entonces ahí pero yo no puedo hacer el gaga yo no sabe cantar yo no sabe tocar bambú ni tocar tambú yo le dije que yo no puedo hacer el gaga y yo te doy dos manos cruzadas y entonces yo fui a salir en otro gaga y entonces un año llegó un año yo le dije que yo voy a poner un gaga bailar para hablar conmigo y entonces él me dice no yo no quiero el gaga ya yo también para ir él me dice yo no quiero el gaga que viene a bailar por mí tú tienes que fabricar un gaga y entonces ahí yo fui a un descansofe yo hablé con una gente para llevarme a un descansofe yo lo pagué a esa persona para llevarme en el hoyo el descansofe porque yo soy un niño y no te puedes ir para ir y me llevé ahí yo lo pagué a él llevo su servicio a él ahí que yo tenía el punto cargar haciendo gaga al descansofe pero yo cogí el trate yo no quería decir por cuántos años o si es por siete o si es por ocho porque ya tenemos cantidad de años a hacer el gaga al descansofe ahora me meto ya por un lado para el descansofe y me dice vete hagamos un pli y todos los años yo no he hecho gaga y no haga gaga si él te dice eso tú terminas si yo terminé contento mire yo no sé lo que está haciendo para él decirme y así pero parece como que yo mire este año yo no voy a hacer gaga mire este año yo no voy a hacer gaga y entonces de antes él me dice a mí vete en gaga va a ser tres días yo me voy a contar en la cama y dice vete en gaga va a ser tres días y entonces que yo tenía que hacer si yo no he hecho gaga tú sabes que ahora me vio no te hablo yo toco gaga el año pasado ni tu gaga yo no he hecho y entonces me fui fabricar el otro gaga encima de él hay gente que me está criticando para eso dice que yo no cree en lo que yo estoy no cree que yo no cree yo tenía que poner la mano donde que pues llegamos oíste y entonces yo no puedo poner la mano donde que pues llegamos y entonces yo no tengo ningún apoyo el apoyo que yo tiene es del mitera tú me entiendes ahí que yo me falle yo no hice el retúr gaga lo que yo estoy pasando ahora mismo si yo te hice el retúr gaga no me te va a pasar lucha yo no te voy a coger lucha todas las cosas te van bien por mí pero yo me fallé ahí y que tenés que hacer yo tenés que aguantar más tal Dios quiere por tú no hacer el retúr gaga tuviste problemas yo sí yo tuve el problema las cosas no machan bien para mí como que yo quiero ok pero en el nombre de Dios yo estoy vivo para gas allí bueno Betén entonces quería preguntarte algo sobre el mismo tema del gaga un ejemplo si tú ahora mismo el diablo te dice no tú tienes que hacer gaga y tú no haces ¿qué pasa? tú puedes tener problemas se muere alguien si si yo no he hecho gaga como quiera que yo yo sepa a mí si yo no muere algo va a pasar a mi casa como quiera ok y tú ha habido algún momento de tu vida que tú has decidido decir no voy a hacer gaga este año o un ejemplo después ¿cuántos años tú tienes haciendo gaga? que tú recuerdes más o menos bueno mi hermana en mi país antes que yo vine para casa yo tenía 7 años haciendo gaga 7 años haciendo gaga y men aquí en este país este hermano ¿cuántos años? de Campo 9 de Campo 9 ya tú tienes 9 tú tienes 13 está 16 años que no va a hacer 16 años ¿tú crees? más telemaco aquí en la iguela con Molena ¿cuántos años nosotros tienes? 10 años con Molena 10 años tenemos 10 años con Molena y de Campo 9 ¿cuántos años nosotros tenemos? 25 años ya tú me has contado ve acá cuántos años nosotros hicimos en la iguela nosotros solos ¿tú me entiendes? y entonces pero es un gaga para mí yo pues muero ahí el gaga tiene que hacer como quiera tiene que hacer no puede hacerlo aquí en este país tiene que ir mi país y una pregunta desde el primer día que tú sacaste gaga tu primera semana santa ¿nunca más tú has parado de hacer gaga? no todos los años año por año como quiera parece problema en tu casa muerte preso enfermo yo lo hiciste el gaga porque yo sé si yo no hiciste el gaga el gaga es un compromiso la gente que tiene espíritu para el gaga si tú tienes un carga para el gaga si tú vas haciendo por lujo tú puedes llegar un año y decir que no yo no voy a hacer gaga porque yo no tengo compromiso y yo voy a hacer gaga por lujo ¿tú me entiendes? pero si tú tienes un espíritu que te reclame para tú hacer un gaga para él tú llegas un año tú no hiciste el gaga si tú pides a ella y él te iba a tibetén está bien yo te puedo ayudar este año tú no hiciste el gaga ahí está bien pero si usted dice que tú no vas a hacer gaga en vez de si el espíritu te da el dinero tú lo gastaste como quieres tienes que buscarlo si tú no vas a hacer el gaga ya tú se vas a partir la cocota porque así que yo ve qué hacemos mi país bueno no te voy a quitar más tiempo tiene algo más que decir mi hermano miren aquí bueno vete en un mensaje final mi hermano sobre los gaga no tú sabes que directamente el gaga es para tres días yo quiero todos los dueños del gaga conocí uno no conocí otro todos somos hermanos vamos a pasar esos tres días feliz sin problema sin discusión con respeto a todas las personas bueno muchas gracias señores número de contato número de contato hermano vete muchas gracias manito gracias por todo ya ustedes saben señores número de contato manito 829-963-4509-909-909-963-4509-909-673-94-83 bueno, ya ustedes escucharon ¿me están queriendo decir algo más? hay una cosa que yo te quiero explicar hace tiempo, porque tú sabes que la gente cuando un blujo te hiciste un trabajo, los trabajos tienes que dar tiempo para que el trabajo se camine ¿tú me entiendes? no como tú das un trabajo por 3 días, 4 días, tú quieres el trabajo se da, no te da, tú estás criticando hablando malo, porque directamente yo me acuerdo me hice una entrevista, una gente que dice que sí que hice un trabajo en mi casa me puso 30 mil pesos él viene a mi casa y yo fui te encondí, porque yo nunca encondí una gente, un cliente dice que por 30 mil pesos 30 mil pesos, yo no tengo el dinero, pero 30 mil pesos no son 4 por mí, donde que yo viví, yo compro mi tierra, viví ahí 30 mil pesos, yo lo voy a encondir por 30 mil pesos, quizás que tú ese vale más de ahí y entonces yo, quizás que yo pues no están ahí, tú puedes pensar que yo están ahí yo no están ahí, pero nadie no va a venir a mi casa preguntar por mí, si yo están ahí, para yo encondir porque yo no estoy haciendo cosas mal hechas no me gusta esa palabra, también la gente que me está poniendo chimo, pero yo no te veo, pero hay un Dios en el cielo Betén y cuánto, ya para culminar ya que tú tocaste el tema cuánto es el tiempo para que un trabajo salga hermano un trabajo, depende del trabajo que tú eches el trabajo puede durar hasta un mes el trabajo puede durar hay trabajos que puede hacer 3 días que puede resultar más 3 días depende de su forma cuando tú dices un trabajo de un blujo no llegue en su casa el blujo tú estás con nosotros hablando de disparate a lo que tú no puedes hablar tú vas a entrar a hablar con el blujo el blujo te va a mandar a comprar un par de velas ella habla con el mitera a ver si el trabajo no te va a dar porque hay mucha gente que dice el trabajo en mi casa que está hablando mala que viene, me debe decir que tiene que devuelve fulano tanto, tanto, cuate de su trabajo porque yo soy así porque yo no soy gente que tiene dos calas yo tengo una sola cala yo soy pobre, yo así que pobre pero yo no quiero ganar a nadie nadie, yo no quiero nadie hablando mala de mí bueno, bueno gracias Betén Casonfer señores, miren aquí esto fue la edición que pudimos hacer hoy nosotros como siempre nos faltó Betén y aprovechamos el momento y esto es lo que hay muchas gracias a cada uno de ustedes de los guatorianos ustedes saben que nosotros siempre llevamos todo tipo de contenido espiritual mira con qué imagen nos despedimos aquí señores qué preciosura la máquina miren aquí para que ustedes vean señores y nada mi gente este es el vehículo de Betén Casonfer y gracias a cada uno de ustedes de los guatorianos nos despedimos con esta preciosidad de imagen miren aquí venen aquí venen aquí para que ustedes vean con gracia a la misericordia mis guatorianos ¡ay! ¡Rompe!